¡Gracias! ¿Cómo están amigos y amigas de Nostálgica? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá en la mina San José, para que ustedes también puedan observar que esta ceremonia ya ha comenzado. Se está nombrando también a los 33, algunos de ellos que han llegado también hasta este lugar, para poder compartir también y recordar este homenaje al expresidente Sebastián Piñera. En los 14 años se produce un hito de fe y esperanza al rescatar con vida a los 33 mineros, suceso reconocido internacionalmente por su magnitud y despliegue, encabezado tenazmente por nuestro presidente Sebastián Piñera Echeñique. Ahora viene un momento muy solemne, por ende, doy paso, damos paso a la Eucaristía a cargo del vicario, padre Guido Castaña. Transmisión en vivo y en directo de Nostálgica desde la mina San José, homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Muy buenos días a todas y a todos. Es con cariño y con fe que compartimos esta Eucaristía. Me acompaña la hermana Claudia en su animación, responsable pastoral de Tierra Amarilla. Como ya muchos de ustedes saben, estoy aquí porque nuestro obispo, padre Ricardo Morales, envía su saludo, me ha pedido acompañarlo hoy. Él se encuentra en Roma con el Papa Francisco, reunido con tantos hombres y mujeres que están participando del sínodo. Con gusto le hubiera gustado participar, pero por este motivo no está y con cariño, con alegría los acompañamos nosotros. Los invito a que podamos ponernos de pie y vamos a comenzar compartiendo un canto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la mina San José. En este acto de homenaje al expresidente Sebastián Piñera, lugar donde han llegado algunas autoridades que estuvieron desarrollando esta actividad en ese tiempo. Está también la presencia de la viuda de José Piñera. Ya ha comenzado ya la ceremonia religiosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Con el corazón agradecido por todo el bien compartido, por los sueños, por la esperanza, por las inquietudes. Vamos a compartir esta Eucaristía y con humildad, con sinceridad, queremos pedir perdón al Señor con la conciencia que como somos capaces de grandes gestos de entrega y amor, a veces cometemos algunos errores, cometimos perdón con la confianza y pedimos perdón con la confianza y la serenidad que Dios siempre nos quiere, nos perdona, nos anima a levantarnos, nos anima a desplegar todo el bien que está en nuestro corazón. Cantamos con esta certeza. Cristo escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por cuanto en nuestra vida haya situaciones complejas, siempre hay motivo para dar gracias. Cantamos nuestra alabanza con esta confianza, mirando el bien presente, mirando la luz que nos acompaña. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Gloria, aleluya, 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 aleluya A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Orimos. Dios Todopoderoso, que Tu gracia siempre nos preceda y acompañe, y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que es Dios, y vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. A los que puedan los invitamos a tomar asiento y vamos a escuchar la primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Oré. Y me fue dada la prudencia, supliqué, y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la primera lectura. Continuamos con el anuncio del Salmo. Salmo responsorial. La asamblea aclava con la antífona. El Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos con tu amor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus cielos. Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos con tu amor. Sácianos enseguida con tu amor. Y cantaremos todos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días que nos ofrecimos, por los años en que soportamos las desgracias. Señor, sácianos con tu amor. Señor, sácianos con tu amor. Que tu obra se manifieste a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Señor, que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, sácianos con tu amor. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahora el anuncio de la segunda lectura. Lectura de la Carta de los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu de las articulaciones y de la médula y de cierne de los pensamientos y las intenciones del corazón ninguna cosa creada escapa a su vista sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas Hermanos, esta es palabra de Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor es con todos ustedes. Anuncio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia Él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él al oído estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más, y se preguntaban unos a otros, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno, en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las tribulaciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Los invito a tomar asiento un momento. Queridas hermanas y hermanos, esta palabra del Señor que hoy la liturgia nos propone en este domingo, es una palabra del Señor que, en su primera lectura, nos invita a pedir la luz necesaria para tomar las decisiones correctas en favor de las personas, en favor de la vida humana, en favor de la comunión. nos ayuda a pedir la capacidad de entender, de descubrir la voluntad de Dios. Y hoy lo hacemos aquí junto con la certeza que Dios nos conoce, valora nuestro esfuerzo, valora nuestras búsquedas sinceras, valora la perseverancia en conseguir lo que es importante. Y hoy aquí estamos en un lugar particular. Y he recibido varias personas que, en el año 2010, trabajaron día y noche para lograr salvar la vida de 33 hermanos que estaban aquí, bajo este terreno, en esta mina. El libro del Evangelio también es un texto bastante firme, podemos decir. Un texto que nos dice que lo importante en nuestra vida es compartir. Lo importante no es acumular los bienes, lo importante es compartir lo que somos y tenemos. El verdadero tesoro, el verdadero tesoro es la vida humana. Es la vida de cada uno de nosotros. Recordamos como algo muy cercano, por cuanto hayan pasado 14 años, el esfuerzo, el compartir de aquellos días. Esfuerzo y compartir que no nos ha abandonado, sino que nos anima en cada momento de nuestra vida a buscar el bien, ayudar a quien está en dificultad. Lo que aquí ha ocurrido muestra como, cuando trabajamos todos juntos, los seres humanos podemos conseguir algo que parecía imposible. y esto es algo que nos inspira a siempre cosas buenas. Es algo de lo cual siempre queremos dar gracias. Y aquí veo la palabra de nuestro presidente Piñera. Los buscamos como a nuestros hijos, los encontramos con la ayuda de Dios, los estamos rescatando como chileno, que su ejemplo nos inspire. Es algo que nos hace bien todavía verlo, escucharlo, compartirlo, y pedir a Dios la gracia que nos anime siempre con este espíritu. Dios siempre está de nuestro lado cuando trabajamos para el bien común, cuando trabajamos en favor de la vida. Y creo que mucho se ha hecho y mucho se puede continuar a hacer. Que estos valores sean lo que nos inspiran en cada momento de nuestra vida, en la responsabilidad en la cual nos hemos encontrado por vocación. Amén. Los invito a que podamos tenernos de fe y vamos a renovar nuestra profesión de fe diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Espíritu. Señor, por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí deben ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios antes de compartir el canto de ofertorio, el momento de nuestras palabras. Dios también escucha las nuestras de palabra, escucha lo que pedimos, acompaña lo que deseamos para el mundo. Si alguien quiere tomar la palabra en este momento para compartir una petición o una acción de gracias, lo puede hacer. Todo lo acogemos y lo escuchamos. ¿Qué pedimos al Señor hoy? Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Paz por el país. Se están realizando las peticiones en este momento dentro de esta celebración religiosa. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Se pide por quienes ya han partido, Mario Gómez y Sebastián Piñera. Gracias. Gracias. Se hace una petición especial también por los jóvenes. Lo que empezamos a escuchar desde este sector. Escúchanos, Señor, te rogamos. Se hace una petición especial también por las familias que están pasando por el momento de disfrutar. Escúchanos, Señor, te rogamos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Acoge Padre en tu bondad lo que hemos compartido Lo que guardamos en nuestro corazón En la fe, en la esperanza y el cariño Lo ponemos en tus manos, tú que eres el Dios de la vida Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Los invito a tomar asiento Y vamos a compartir el canto de ofertorio Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo de fiesta y dolor Campo y desierto, vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto, vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor El pan y el vino en tu mesa estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Te presentamos la vida Señor Vida del pueblo de fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos Señor Te presentamos Señor Oremos hermanas y hermanos Para que este sacrificio mío de ustedes Sean agradables a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor las oraciones de tus fieles Junto con estas ofrendas Y haz que este sacrificio celebrado con amor Nos lleve a la gloria del cielo Por Cristo nuestro Señor Y el Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor El incumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria cantando Santo, santo, santo Los cielos te proclaman Santo, santo, santo Es nuestro Rey Yahvé Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasarán Más tu palabra no pasará No, 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 no pasará No, no, no pasará Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo, Señor nuestro El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el calis de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Donde hay amor y caridad Donde hay amor Dios ahí está Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el calis de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también De todos nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De manera especial De nuestro hermano Sebastián y Mario Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Juntos decimos Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Los discípulos tenían la conciencia Que seguir a Jesús no era fácil En el Evangelio lo dicen Y muchas veces encontramos su palabra también Pero Jesús le enseña El Padre Nuestro Queremos rezar ahora esta oración Y viendo a Jesús la capacidad De trascender Tantas dificultades concretas Para seguirlo a Él En nuestra vida concreta Enfrentamos las mismas dificultades Habitadas por su Espíritu Y decimos juntos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Pedimos el don de la paz Lo pedimos para nosotros Lo pedimos para Chile Lo pedimos por los otros países de América Latina Y por todos los pueblos del mundo Que sufren a causa de la guerra De conflicto Donde falta justicia Donde falta diálogo Y decimos Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Y la paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Como hermanos Nos regalamos un abrazo Un saludo De reconciliación Con tu mano en la mano Con tu mano en la mano Del Señor Que calma el mar Es Jesús quien te llama Y te guía Noche y día sin cesar Con tu mano en la mano Con tu mano en la mano Que calma el mar Con tu mano en la mano Con tu mano en la mano Del Señor de Galilea Con tu mano en la mano Del Señor que calma el mar Es Jesús quien te llama Que calma y te guía Y te guía Noche y día sin cesar Con tu mano en la mano Del Señor que calma el mar Con tu mano en la mano Con tu mano en la mano Con tu mano en la mano Del Señor de Galilea Con tu mano en la mano Del Señor que calma el mar Es Jesús quien te llama Y te guía Noche y día sin cesar Con tu mano en la mano Del Señor que calma el mar Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Podero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Los invito a tomar asiento mientras cantamos con libertad todo lo que hoy desean comulgar pueden hacerlo confiando que el pan de Cristo, su cuerpo partido y compartido es alimento y remedio para nuestra vida. Nos acercamos con esta confianza. Momento en que se va a realizar entonces la comunión. El Padre Guido Castaña está entregando el cuerpo de Cristo a quienes se han acercado también a comulgar. Los que tienen y nunca se olvidan que a otros les falta Los que nunca usaron la fuerza sino la razón Los que dan una mano y ayudan a los que han caído Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya 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 Por esa gente que vive y que sienten su vida el amor Aleluya 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 Por esa gente que vive y que sienten su vida el amor Los que ponen en todas las cosas amor y justicia Los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor Los que dan una mano, piensan, hacen su ofensa Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Los que son generosos y dan su pan un pedazo Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor Los que están liberados de todas sus ambiciones Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor La última parte en que se está entregando entonces la Sagrada Eucaristía A las últimas personas para poder llegar a la parte final entonces de esta ceremonia En que se está entregando un homenaje al expresidente Piñera En un aniversario más del rescate de los 33 Transmite en vivo el directo nostálgica Se espera también que dentro de este mismo acto Una vez finalizada la misa Se pueda también escuchar algunas declaraciones De algunos invitados especiales en esta oportunidad Así que estaremos atentos también en cuanto termine la misa Poder escuchar posiblemente las palabras también de la señora Cecilia Amarel Que se va a dirigir también a los invitados a esta ceremonia Y también un momento solemne donde se va a instalar una nueva bandera Acá en la mina San José La bandera número 34 Que va a representar también al expresidente Piñera Somos nostálgica en vivo y en directo Transmitiendo desde la mina San José Lugar donde se realizó el conocido rescate a nivel mundial De los 33 de los segundos De ellos también están presentes acá Se ha recordado también dentro de la Eucaristía La partida de la Eucaristía de Piñera Y también la partida de uno de ellos Mario Gómez Mario Gómez está su viuda también presente Acá representando su presencia Queridas hermanas y hermanos Antes de la bendición final Un gracias a todos los que han preparado Y convocado hoy para compartir este lindo encuentro Un gracias a todos ustedes que están aquí Que siempre nos anime la fraternidad Lo que hemos aprendido de nuestro hermano Que siempre nos anime el bien y la esperanza La esperanza que habita en nuestro corazón Que sea nuestra fortaleza Con la conciencia que Dios bendice, ama y apoya Todo lo que Todo lo que nace de un corazón que ama, que persevera Muchas gracias Oremos Te pedimos Padre Que por la intercesión de la Santísima Virgen María Que cuantos la veneramos También en esta Eucaristía Merezcamos también participar de la plenitud De la gracia Porque es nuestro Señor Y el Señor esté con todos ustedes Y el Señor nos bendiga En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo La alegría del Señor sea nuestra fuerza y nuestra esperanza Podemos quedarnos en paz Vamos a compartir el canto final Y a continuar con todo lo que ha sido preparado Al descender las tinieblas Sobre nuestro caminar Vento eres nuestro lucero Hádanos tu claridad Vento eres nuestro lucero Hádanos tu claridad Virgen de la Candelaria De ti nació nuestra luz Como madre bondadosa Dano a tu Hijo Jesús Como madre bondadosa Dano a tu Hijo Jesús Ayúdanos Virgen Santa En riqueza y aflicción A seguir siempre la huella De Cristo nuestro Señor A seguir siempre la huella De Cristo nuestro Señor Virgen de la Candelaria De ti nació nuestra luz Como madre bondadosa Dano a tu Hijo Jesús Como madre bondadosa Dano a tu Hijo Jesús Como madre bondadosa Como madre bondadosa Dano a tu Hijo Jesús Se llega entonces a la parte final De esta Eucaristía La Eucaristía El Sosoprote está saludando también A los presentes Entregando también Agradecemos la Eucaristía A cargo del vicario Padre Guido Castaña Y de la hermana Y de la hermana Claudia Muñoz Se está entonces entregando ahí El saludo por parte del Sosoprote Mientras se montan La mesa Quiero saludar también Muy especialmente Al diputado Cristian Tapia A Jessica Portilla Presidenta Regional De Renovación Nacional Y al gobernador De Copiapó En esa época En el 2010 Del rescate Al señor Nicolás Nóman Ahora los invito A colocarse de pie Para así entonar Nuestro himno nacional Gracias por ver el video Puro Chile Tu cielo has dado Pura frisa De tu santa fría Y tu campo De flores Nogado Es la copia Feliz De Leré A mi esposa En la blanca Santa Que te dio Por barbarte El señor Que te dio Por barbarte El señor Y ese mar Que tranquilo Que baña Que promete El futuro El peor Y ese mar Que tranquilo Que baña Que promete El futuro Dulce patria Recibe Los moros Con que Chile Su cara Ocuro Que o la tumba Se hace Los lindos O el asilo Con cara Ocuro Que o la tumba Será De morir O el asilo Con cara Ocuro Que o la tumba Será De los libres O el asilo Con cara Ocuro Fue el asilo Con cara Ocuro Fue el asilo Con cara Ocuro Pueden tomar asiento por favor Hace 14 años Un 13 de octubre Un día como hoy Con la atención Del mundo entero Puestos en Chile 33 mineros Se reencontraron Con la vida Habían estado 69 días Atrapados A 720 metros De profundidad En las entrañas De una pequeña mina Llamada San José El día 5 de agosto Del 2010 Sucede el accidente Es así como El presidente Sebastián Piñera Da término anticipado A una visita oficial Al extranjero Decide viajar Y visitar El campamento Esperanza La noche El día siguiente Ocurrió el accidente El presidente Se encontraba Con malas noticias Viendo los rostros De angustia De familiares Que pedían respuesta En ese momento Y en representación De todos los chilenos Es el presidente Quien decide Hacer un compromiso De búsqueda Durante angustiosos 69 días Todos nos convertimos En vecinos Del campamento Esperanza Y todos Empatizamos Con los dolores Y sentimientos De los familiares De los mineros Durante dicho Período No solo hubo Voluntad También hubo Fe Unidad Fuerza Y esperanza Todo esto Junto con la ayuda De Dios Hizo posible Lo que parecía Imposible El 17 de agosto Del 2010 Emergió Desde las entrañas Un significativo papel Estamos bien En el refugio Los 33 Para continuar Los dejo Con la presencia De un emotivo video Interrumpimos Queremos respuesta Queremos respuesta Hoy día tuvimos un retroceso Ustedes lo saben Porque desgraciadamente En el túnel De ventilación También se produjo Un derrumpo Pero eso no va A detener Ni interrumpir Bajo ninguna circunstancia Todo el esfuerzo Necesario Para continuar Con las labores Está totalmente La mina de Rumba Y tenemos Cero posibilidad De rescatar La gente En vida Después de la frustrante Jornada del sábado La llegada De la maquinaria Pesada A la mina San José Fue una verdadera Señal de esperanza Se hizo en las máquinas Instaladas En una especie De media luna Todas apuntando De forma oblicua Hacia la profundidad Yacimiento Una gran broca Penetra la tierra Con el objetivo De alcanzar Los 600 metros Bajo tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta tarde vamos a mostrar una primera cápsula, el Fenix 1, que va a llegar el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Emotivo video que muestra entonces parte de lo que fue el rescate de los 33 mineros transmisión en vivo e indirecto desde la mina San José de Nostálgica Vamos a escuchar ahora algunas declaraciones que se van a entregar Se espera que sea el propio Luis Urzúa el que también pueda entregar algunas declaraciones Que video Invito, invitamos a entregar su saludo a Luis Urzúa Que pasa adelante por favor Se dirige entonces Luis Urzúa a poder entregar este saludo Bueno, antes que nada, muy buenas tardes Y como esta es una misa eucarística Y como nacimos bajo tierra Primero, todos morábamos Habían evangelios, habían cristianos Entonces, para que no pase la otra parte De mi cara, a mi compañero del GAN Para que también se posee la parte de la sociedad cristiana Eso es lo importante O sea, lo más que unido Va subiendo entonces don Omar Reigadas Para poder también integrar el saludo del mundo cristiano En este Solemnio acto Bueno, padres Antes que nada, gracias a Dios Por la oportunidad de vida que nos dio Y así poder hoy estar acá En este aniversario Aunque nos faltan dos personas importantes Nos falta uno de nuestros hermanos Nos falta la persona que hizo posible Con su contacto y su gente Nuestro destaque Pero sé que están en buenas manos Están con nuestro Padre Celestial en el cielo Y de allá nos están Recuerden también el saludo Que nos daban todo este aniversario Estoy muy feliz de ver a mis compañeros Que a veces nos alejamos mucho De ver a gente que siempre han estado preocupados con nosotros El señor Cecilia Y a todas las personas que han llegado de acá Solamente quiero pedir una pequeña Hacer una pequeña oración Ya que no tuvimos un pastor Para que Estuviera hoy acá Bendito Padre Celestial Le doy las gracias Padre mío Por todas las bendiciones Doy gracias Padre mío Por tenernos acá A todos nuestros compañeros juntos Y por tener a ese hermano Que partió de nuestro lado Que esté junto a usted Señor Le pido Padre mío Que nos tenga con vida Con salud Y que nos guie por un buen camino Que tengamos Señor Una vida tranquila Con esto recuerdo que Hoy debería ser una fecha muy linda De alegría y todo eso Pero todavía hay pena en nuestro corazón Por la partida de dos personas importantes Que estuvieron con nosotros Por eso Padre mío Le pido todo esto Que nos ayude Que nos dé salud Que nos dé trabajo Y que no nos olvide nunca Padre Le pido Señor todo esto En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Su Hijo Nuestro Salvador Amén Bueno ahora Y prensa de todas las cosas Le doy las gracias A la señora Cecilia Moler Al senador A toda la gente Que hoy día se reunió Acá en la mina San José Para salvar estos 14 años De nuestro rescate Y también Para poner La bandera de la fe y de la esperanza Este motivo de homenaje Para nosotros es muy importante Estar acá hoy día A lo mejor a muchos de los mineros les duele Todavía Ese gran Ese Los que estaban abajo Y los que estaban arriba Creo que para mí Y para mis compañeros Hoy día Era el señor Salguerrer Era toda esa persona Que estuvieron En esos momentos Donde el frío El calor Por los primeros diecinueve días Fueron los más Creo que los más Complicados de su vida también Porque tan tarde Haciendose responsable De algo que a lo mejor De ellos no eran Pero Se hizo responsable Dentro de eso Voy a leer La bandera 34 De la esperanza y de la fe El 13 de octubre del 2010 Se logró lo imposible Aquí en la mina San José El rescate De los 33 mineros Que habían quedado Atrapados bajo tierra De una roca De 700 De una roca De 700 metros De 700 mil toneladas Provoca un derrumbe De la mina Impoblificando la salida La oscuridad profunda El tumor amenazante La soledad fue inquietante El cerro inestable y peligroso Sin escalera de escape Aferrado A que nos encontraran Lo antes posible Rogando a Dios Nos manteníamos en espera Esperando ello Que era lo único Que ocupaba nuestra mente Comenzamos a oír de repente Un fuerte ruido Que venía desde arriba 17 días después De permanecer Sin saber Que estaba pasando afuera Pudimos al fin Tan anhelada comunicación Con el exterior Estamos bien En el refugio de los 33 Mensaje que subió a la superficie El 22 de agosto del 2010 Ese día fueron encontrados vivos Los mineros Los 33 Alegría Revolución En el campamento Esperanza Abrazos Lágrimas Y una fuerte alabanza a Dios Arriba En la faena Técnicos Operadores Ingenieros Geólogos Profesionales Rescatistas Logísticas Etcétera Continuaban con energía Y perseverancia No abandonando jamás La misión Y el deber Que se habían comprometido El rescate de los mineros Sin tener en cuenta El cansancio El sueño Informando diariamente Al presidente El avance De tan extraordinario evento Le hago entrega Del turno Señor presidente Frase que marcó para siempre La fraterna amistad Que se esforzaría Entre los mineros Y el presidente Como jefe de turno Me encargaba De mantener la información Diaria Desde abajo Para mejorar La estabilidad emocional Y física De los mineros Apoyar En lo posible Para que el presidente Tuviese En su poder La mejor visión De lo que estamos haciendo O trabajando Bajo tierra Es una situación Transcendental E importante A través del tiempo Hoy nos reunimos En esta celebración Eucarística Para rendir Un sensible homenaje E instalando Una bandera Número 34 Una alianza eterna De los mineros Y de quien fuese El gran líder De tan grande O sea La instalación De esta bandera Es un acto De fe Y de esperanza Oración Que nos mantiene Hasta hoy Agradeciendo a Dios Por haber vuelto a renacer Y por ser instrumento Del milagro Glorificado aquí En la mira de San José Con el corazón Dispuesto Por los brazos abiertos Ofrecemos A Chile Y al mundo Este reconocimiento Para quien fuera Nuestro enérgico Y perseverante Rascadista No tengamos en cuenta Nuestros colores políticos Sino que la fe Que nace del corazón La fe cristiana Dice Por tus frutos Te conocerán Ojalá que esta historia De minería En Chile Cuando se activa Recuerde la hazaña Que se vivió Aquí en 2010 Con los mineros atrapados Quien fue el líder Que logró lo imposible Hecho extraordinario Maravilloso Divino Que fue dirigido De manera exitosa Por el presidente Líder de fe Y esperanza Señor Sebastián Señoras y señores Inici De esta distancia Ofrecemos también Un emotivo homenaje Póstumo A quien fue de en vida El minero número 9 Mario Nicolás Gómez Heredia Minero avesado En la minería Pintinero Y experimentado Sobreviviente De los cerros Y piches Buscando siempre La vez de esquiva Descansa Santilo Querido amigo Otros continuarán Lo que has dejado Inconcluso Otros seguirán El camino oscuro Y peligroso En este largo En este largo Socavón de esperanza Hasta siempre Muchas gracias Agradecemos las palabras Del Luis Urzúa Otro fuerte aplauso Para él Por favor Va a recibir El saludo También de la señora Cecilia Morel ¿Hay algún Otro integrante De los mineros Que quiera Entregar alguna opinión Algún saludo? El abrazo En este instante De la viuda Del ex presidente Piñera Le consulto También a los asistentes Si alguien más Va a entregar Algún saludo Invito para que Entreguen su saludo La señora Cecilia Morel Un aplauso Por favor Uno de los 33 Entonces va a entregar Un saludo Escuchemos Muy buenas tardes Agradezco enormemente No se imaginan Cuanto Este sector Especialmente La vida Si bien es cierto Es un hecho Que destaca Muchas cosas También da oportunidades Y la verdad Es que nosotros Tuvimos una suerte En los otros mismos Tan grandes Que don Sebastián Piñera Presidente En ese minuto No dudó Ni un segundo Y dijo Lo vamos a hacer Cumplió Y yo Me declaro Y me he declarado Siempre Lorenz Lo sabe En un tiempo Le dije Incondicional Mi postura Se mantiene Y se reafirma Hoy Porque mi compromiso Para con todo el equipo Especialmente con usted Es de por vida Y soy uno de los porfiados Para que no lo olviden El de Sillal Muchas gracias Y que estén muy bien Señora Cecilia Mis respetos Se ha entregado Se ha entregado entonces Un emotivo mensaje De uno de los 33 Se funden ahora En un abrazo Cecilia Morel Y el minero también Se ha entregado Su mensaje De incondicionalidad Hay lágrimas Hay en De emoción Señora Cecilia No se siente Ahora sí Ahora sí Queremos escuchar Su saludo Habla entonces Cecilia Morel Viuda de la expresión Piñera Muy buenas tardes A todas y a todos Quiero saludar A mis amigos La verdad El presidente del Senado José García A los senadores Rodrigo Galilea Y Rafael Proez A mi gran amiga A la alcaldesa De Luis Matei Andreita Valladares Que tantas veces Estuvimos aquí En la mina A la presidenta De REN aquí Gloria Hood Y cómo no saludar Al gran autor También de este rescate A los grandes autores Lorenz Colbor En esa época Ministro de minería Andrés Sugarrat Que estábamos recordando Cuando veníamos En un avión Sebastián Pidiéndole Que ayudara Y a tantos Que ayudaron Antonio Olivares Fidel Baez En fin No olvidar Está por aquí Pedro Gallo por ahí Pero muy especialmente A cada uno De los mineros Que están aquí presentes Y a los que no están También Creo que ustedes Son los verdaderos Héroes De este milagro Me acuerdo Perfecto Sebastián Estaba de gira Tenía que ir A la asunción Donde el presidente Juan Manuel Santos En Colombia Iba Con el ministro De minería Y en cuanto Supo Ese 5 de agosto Jueves Que había sucedido Este evento Un golpe fuerte Lo estremeció E inmediatamente Le pidió A Lorenz Su ministro De minería Que se volviera No pudo acompañarlo Lo que quedaba Aunque él tampoco Terminó la gira Dio sus explicaciones Al presidente Santos E inmediatamente Se volvió Aquí A este aeropuerto A esta mina Yo vine A los pocos días Cómo olvidar Esa angustia Esa desesperación De los familiares Era imposible Tranquilizarlos Porque también Nosotros teníamos Angustia Recuerdo también Inquietud permanente Sebastián Pero muy al principio Cómo se movió Cómo lideró Cuántas personas Que mismo el gobierno Le decían No No te involucres Esto es imposible 700 metros Más abajo Ya Manda Niñito Pero tú no te metas Ya Y él dijo No Hasta el final Los buscaré Como si fueran Nuestros propios hijos Los buscaremos Como si fueran Nuestros propios hijos Y ahí comenzó Esta maravillosa hazaña Que siempre Yo digo Fue un milagro Pero fue un milagro De fe Si las cosas Me impresionaban Era la fe Que había Y cada vez que yo venía Venía llena De rosarios De estampitas De saludos Hasta del papa De mandatarios De todos los países Del mundo Para los familiares Y cómo olvidar Ese 22 de agosto Cuando El famoso papelito Ese día Mi papá Estaba moribundo Que fallecería Hora después Sebastián Estaba ahí A su lado Y le había prometido Que iba A sacar A los mineros Y ese llamado Glorioso Muy temprano En la mañana Que había hecho Lorenz Contándole Que habían logrado Perforar En el refugio Y que había llegado Esta maravillosa Noticia Creo que primero Fueron tres golpecitos Algo así Que se hicieron En la sonda Y fue Un día De pena Por la partida De mi papá Pero también Fue como Muy bonito Y muy emocionante Esta maravillosa Noticia Y ahí empezó Esta odisea Que decían Que iba a demorar Ocho o nueve meses Ya Y todo el trabajo De tantos Profesionales Tantos Voluntarios Técnicos De todo el mundo Venían a ayudar Como no recordar Todos los Medios de comunicación Del mundo Como seguían Día a día Aquí Vinieron de Chile Vinieron de otras partes Figuras A dar ánimo A los familiares Yo traté de venir Todas las veces Que podía Conversaba Con sus mujeres Con sus hijas Y por lo tanto Tengo recuerdos Muy conmemoradores Y que nunca Nunca Se me van a olvidar Porque Fue como todos Dicen El milagro De los 33 Hoy tengo Mucha emoción Y este homenaje Para mí Para mi familia Para mis hijos Para mis nietos De un profundo significado Sebastián ha tenido Muchos homenajes Todos muy lindos Todos muy emocionantes Pero para mí Este Era el más importante Sin desmerecer Los otros Aquí está Su huella viva Aquí está Lo que él era Ese liderazgo Esa fuerza Ese coraje Esa convicción Camino De trabajar 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 Como trabajaron aquí Día y noche Ya Buscándolo A ustedes Los 33 Hoy además Esa emoción Sé que es compartida Con Línea La viuda De Mario Gómez Que tanta pena También nos dejó Este año Pero Lo más importante También fue El ejemplo De ustedes Dirigidos por Luis Urzúa Y la unidad El trabajo Lo que resistieron Abajo Pasaron hambre Cuánta penuria Cuánta angustia No saber Si iban a salir Vivos o muertos Hay un plazo Que se da a los gobiernos Para rescatarlo Se cumplió ese plazo Todos Tiritábamos Me imagino Como habrá sido Para ustedes Pero a los muy pocos días Gracias a Dios Tuvimos esta maravillosa Noticia De que estaban Estamos Los 33 Muy bien En el refugio Así que ese papelito Que pasó a ser El nombre Del papelito Que circuló Por el mundo Recuerdo Visitas a países Les voy a contar La anécdota Estábamos en Inglaterra En una visita oficial Se suponía Que no íbamos a verla La reina Era como alguien Imposible de verla Pidió reunirse Con nosotros Nos recibió Y nunca se me olvidó Que nos decía Que ella estuvo Toda esa noche Siguiendo el rescate Fue maravilloso Y Sebastián Y Sebastián Por supuesto Le entregó Una copia Del papelito Que repartía Por todo el mundo Que ya a mí me da vergüenza Pero claro Después él me decía Para la gente Muy significativo Y más encima Llevaba Unas piedrecitas Que decía Que eran Del fondo De la mina Nunca se sabrá ¿Quién la subió? Don Luis Así que Como les digo Muy emocionada Muy agradecida Aquí está Cecilia Mi hija Carmen Mi muera Pero sé que Mis cuatro hijos Están con nosotros Y también quiero Saludar a todos Cómo no recordar Ximena Mata Tetecaña Tantas personas De esa época Que venían Permanentemente A ayudar A sus familiares Así que un abrazo Grande Sentido A cada uno De ustedes Especialmente A ustedes Los que están aquí Y también Los que no están presentes Y a sus familiares Que tanto Sufrieron Pero que si no Fuera por esa fe Y por esa esperanza La tierra No los hubiera devuelto No hubiera permitido Algo que Dejamos de seguir El ejemplo Y que ojalá Siempre en Chile Lo pudiéramos mantener Esa unidad Esa convicción El hacer un trabajo Colectivo Aquí no había Diferencias políticas Era realmente Un gran objetivo La vida La vida De 33 hombres Que habían quedado Sepultados A 720 metros Bajo la tierra Y esa es la unidad Esa es la fe Ese es el trabajo Y esa misión Compartida Que existió Para este rescate Lo que quisiéramos Que fuera el ejemplo Para todos los días De nuestra vida En este país Así que Ojalá Podamos seguir Siempre su ejemplo Muchas gracias Muchas gracias Luis Muchas gracias A todos los que cooperaron A los familiares Con quienes compartir Y a todos los que están Aquí presentes Muchas gracias Agradecemos las palabras De Cecilia Morel En este instante La señora Cecilia Está saludando también A los invitados Que han llegado también A compartir este homenaje Al expresidente Piñera Como ella también Lo ha indicado Este es el homenaje Más importante Que considera ella Como reflejo De lo que fue La figura De Sebastián Piñera Como Presidente de la República Y también como Persona En este instante Está Un día en un abrazo También Con la ayuda De Mario Gómez Quiero contarles Que en toda esta ceremonia La Eucaristía Todo lo que hemos vivido En esta jornada Está siendo transmitida En vivo Por Radio Nostálgica Que fue el primer medio En llegar Al suceso Cuando fue el derrumbe Es el 5 de agosto Y hay canales Un aplauso Un aplauso Y hay canales De De Chile Que se han adherido A esta transmisión Eso me comentaban Los profesionales De Radio Nostálgica Así que Para continuar Este significativo momento Ya vamos a dar Inicio Al Al acto simbólico De la bandera 34 En homenaje A nuestro Presidente Sebastián Piñera Echeñique Muy bien Se va a descubrir En un instante más Se va A llevar Entonces Para que ocupe El lugar Número 34 También Entonces También En directo Ahí se descubre Entonces La placa Y Sebastián Piñera Echeñique Presidente de la República 2010-2014 2018-2022 Ahí están Uno de los nietos Entonces Del Expresidente de Piñera Se va a entregar También La bandera Simbólica Se le va a entregar A don Luis Urzúa Para presentarla Como la bandera 34 La señora Cecilia Entonces Va a hacer entrega De esta bandera A don Luis Urzúa Jefe de turno Quien Junto a otros Meneros También La van a llevar A El lugar Número 34 Para que puedan llevar Entonces Esta bandera Número 34 Que va a acompañar Entonces A las 33 A las 33 Banderas chilenas Más La bandera boliviana Esta será La bandera Número 34 Entonces Se mueve Entonces Acá La prensa Para que se pueda Tomar la fotografía Ustedes Están viendo En vivo Y en directo Esta ceremonia Se está tomando Entonces La imagen Van a llevar Entonces La bandera Para poder Instalarla Entonces Y que quede Acá En el recuerdo De este lugar Donde se hizo Este rescate Como lo hemos dicho También En otras oportunidades Conocido A nivel mundial También Sumamos A este ascenso Al señor Lórez Gorgon Y a Andrés Tugarreta Permisión en vivo Y en directo De Nostálgica Se toma entonces La placa Se toma la bandera Y van a comenzar Entonces A poder Subir Cuando la bandera Número 34 Va a ser Estacada En el ascenso Van a acompañar Entonces Está preparado Para este momento Va subiendo Entonces La bandera Ahí está Transmisión en vivo Y en directo Se está invitando También a los asistentes A que puedan Ubicarse Sin subir Hasta el lugar Para que Haya también Orden Y obviamente Se pueda evitar Algún problema De seguridad Vamos a ver Vamos a ver si podemos Conversar con don Jorge Galleguillo Don Jorge Bueno Emocionado Contento Pero no habla inglés En español Muy emocionado Y bonita La ceremonia Y me alegro Que esté Acá Cubriendo estos eventos Que son importantes Y ojalá Que no se olviden Nunca De lo que De lo que pasó acá Que esto es Una historia Que no se va a volver A repetir Es muy difícil De nombrar A tantos Donde habían Distintos Distintos políticos Pero aquí está Era una unidad Solamente Pensando en Dios Y encontrarlos vivos Oiga yo le voy a contar algo Cuando estábamos allá En las regas En la Minexpo Nosotros decíamos Veníamos de Chile De Atacama Nos miraban así Como extraño Pero decíamos Venimos de donde Rescataron los 33 Y ahí abrieron los ojos Y nos decían Ah sí Eso sí lo conocemos Así que Llevamos ahí El nombre de Atacama Y de la mina San José Y del rescate Y allá El mundo conoce Atacama por eso Yo he seguido Todos sus reportajes Así que Por eso digo Ahora está Capo en inglés Muy bien Eso es verdad Eso es real Cuando llegamos allá Indicábamos Que ese era el lugar Ahí van subiendo ya Van subiendo entonces Hasta llegar arriba Y poder instalar La bandera Número 34 Este bonito acto También usted Lo está viviendo En vivo y en directo A través De nostálgica Señal Que se ha mantenido También ininterrumpida Y que esperamos Obviamente Llegar hasta Este momento Bastante emotivo También Ahí se lleva entonces La bandera Se va siguiendo Se va a ubicar La bandera Número 34 Que es la que Va a simbolizar Entonces La presencia Del ex presidente De la república Sebastián Piñera Dentro de las posibilidades Vamos a Se están haciendo Las gestiones Para ver si podemos Conversar también Con la señora Cecilia Moreno El diputado Cristian Tapia También Presente en esta ceremonia Don Cristian Bueno Lo han saludado También En un momento De la ceremonia Es parte también De un acto Cívico Republicano El poder compartir Este tipo de actos Si de todas maneras Bueno Yo siempre dije Voy a estar Cada año En esta celebración Me invitaron Los mineros Aquí estuvimos Nosotros Acompañándolos Con cuatro municipios Caldera Coviapó Y Tierra Marilla Y Vallenar Armamos el campamento Esperanza Estuvimos durante 70 días Con los familiares Y generamos un lazo Súper lindo Y lo que el día de hoy Se vive Yo creo que un merecido Homenaje al presidente Piñera Yo no soy de sus colores Políticos Pero aquí Nosotros definitivamente Tenemos que reconocer Las cosas valiosas Y yo creo que Tomó un gran liderazgo El presidente Con todo su equipo Con el gobierno Esto es Todo esto es de gobierno De estado Esto es lo que se Se conmemora hoy día Es una conmemoración De estado Hay mucha gente En todo el país Que a lo mejor Quisiera poder estar acá Pero Yo como es Dirigente sindical En ese momento Alcalde Vallenar Lógicamente No podíamos Fallarles a la gente Y a la familia Aquí se atendían Diariamente Una cantidad de mil Dos mil personas Para poder Estar cerca Y aportar Con un granito de arena Así que Muy emotivo Y el cariño Para todos los Mineros Y espero que nunca más En Chile pase En un caso como este Gracias Gracias Por favor El deputado entonces Cristian Bueno Hay una persona Que ha sufrido También un desmayo En este instante Se está Entregando ahí También la Atención Para que Bueno Producto también Del calor Y se está Y se está ahí Esperando también Atención Médica Oportuna Para poder Entonces Atender a esta persona Mientras se está Realizando Allá En la altura Esta ceremonia Donde se está Entonces Instalando La placa Y también Se está Poniendo La bandera Número 34 En este Instante En vivo Y en directo Para toda la región De Atacama Vía internet Ahí ya se ha Instalado entonces La bandera Ahí entonces Escuchábamos La palabra del jefe De torno Misión cumplida Misión cumplida Entonces Lo que ha indicado El jefe de torno Desde la altura Vamos a conversar Con la señora Eveli Matei También estuvo Hace un poquito En los estudios De Nostálgica Ahora Podemos conversar Con usted En vivo Y en directo Acá En la mina San José Bueno Un momento especial Significativo Y también Muy cordial Me he llorado todo La verdad Que me lo lloré todo Porque vimos Una película Un Digamos Un video ¿No cierto? De cómo fue Todo eso Había tenido La oportunidad De hablar también Con Andrés De su garret Que me fue contando 21 perforaciones Hicieron Y finalmente Tres de ellas Llegaron Y escuchar la emoción De todos los mineros De su familia Recordar cómo fue Que todo el mundo Vivíamos con la angustia Pero finalmente Entender que La fe La disposición Realmente El que El que Se haya puesto Toda la fuerza Todo el trabajo A encontrarlo Y a encontrarlo Vivo Y a sacarlo Vivo Es una muestra De que Chile Efectivamente Cuando se une Puede hacer muchas cosas Y cuando existe Esa convicción De hacer las cosas Realmente Con el alma Con todo El conocimiento La experiencia Llamando a todo el mundo Que pudiera ayudar Eso es lo que es Chile Y eso es lo que nosotros Tenemos que volver a recordar Y volver a hacer en nuestro país Muchas gracias Muy emocionante Muchas gracias Me contamos entonces Con la palabra De la señora Beli Matei Que también ha estado presente En esta ceremonia Y estamos a la espera También De poder Conversar Con la señora Cecilia Morel Se están haciendo Las gestiones necesarias También para poder Tener Algunas De sus impresiones Respecto De este Momento También Especial En la parte superior También Se mantienen Los mineros Se están Tomando ahí Algunas Impresiones Un momento Emotivo También Que se vive ahí En la altura Y que corresponde También a la instalación De la bandera Número 34 De los 32 Chilenos Una bandera También boliviana Que incluye También a Uno de los Integrantes También de este equipo De la seguridad Boliviana Y por supuesto También Esperando Faltaba Digamos Esta bandera Número 34 Todas las banderas También También un Crespón Negro Que hace alusión Obviamente A la partida De Mario Gómez Y también Del expresidente Piñera Para hacer también Este Recuerdo De su partida Muy emotivo También ha sido La ceremonia Durante Esta mañana Algunas lágrimas No solamente De parte De De los asistentes También de los De quienes han sido También protagonistas De este De este momento El aniversario Número Aniversario Número 14 Del rescate De los 33 Mineros Y que nosotros También lo estamos Ayudando Hasta ustedes En vivo Y en directo A través De Nostálgica Estamos contando También lo que Está ocurriendo Estamos ahí A la espera Ya Vamos a Esperar Entonces Estamos a la espera Estamos a la espera De poder conversar Con la señora Cecilia Morel Y vamos a Conversar Hola Hola ¿Cómo está? Su nombre Y su cargo Andrea Valladres Secretaria General De Renovación Nacional Perfecto Bueno Un momento También significativo Especial Para ARN Y también Obviamente Para el mundo Político Pero también Para el país Esto va Un poco Más allá De la política Recién Lo conversábamos Con el diputado Cristian Tapia Esto no Tiene color Político Un homenaje De este tipo No Esto no Tiene color Político Pero para nosotros Como Renovación Nacional Es de verdad Muy muy importante Porque hemos estado Con la familia Desde obviamente Muchos años Pero especial Este año Que el presidente Ha partido Además El equipo Regional Que estuvo aquí Es muy cercano A nosotros Todos Fuimos parte De este milagro En los 33 Y por eso El compromiso Nuestro De todas las autoridades Del partido Más allá Del color político Más allá De nuestro Pensamiento Era acompañar A los mineros Acompañar a los 33 Hacer que todo esto Fuera posible Acompañar a la familia Y recordar Y llevar El mensaje Del presidente De esos días En cada una De nuestras acciones Aquí está lleno De servidores públicos Que tenemos que Mantener esa línea El hacer Cada acción Con fe Con confianza En Chile Y con Obviamente Dando todo De nosotros Para que a Chile Le vaya bien Muchas gracias Muchas gracias También por invitarnos También a ser parte De esta ceremonia Nostálgica Ha sido parte De la historia De los 33 Fue el primer medio En llegar Y obviamente En esta organización También muy contento De que ustedes Hayan podido ser parte De transmitirle esto Al mundo Hay que recordar Que en ese minuto Los 33 Fue un hito Que todo el mundo vio Aquí había más de 500 medios Acreditados Que todo el mundo Tanto desde la minería Como desde las comunicaciones Estaba impresionado De este hito Y Chile tiene que ser Orgulloso de eso Tanto los medios De comunicación El mundo minero Y todos los que Fueron parte Del rescate Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bien Ahí entonces También vemos Otras declaraciones Respecto de lo que Sigue desarrollándose Acá en El sector De la mina San José Recordemos que este También es un lugar Turístico Se puede visitar La idea principal Si es que se pueda Dejar El registro Ahí en En Cernatur Y el propio Jorge Galleguillos Que conversábamos Con él También hace un instante Uno de los Mineros rescatados Es el que Cuenta parte de la historia Y cuenta por ejemplo Los hitos A ver si podemos Mostrar acá A un costado Tenemos el punto Número uno Para poder Mostrarlo Porque en este sector Estaba El campamento Esperanza Entonces hay varios Hitos Que están Marcados Ahí en La imagen Que ustedes pueden ver Con Arturo Guaita Se puede Observar entonces El punto Número uno Donde está La bandera Que recuerda El lugar Donde estaba El campamento Esperanza Ahí es donde Se instalaron También carpas Y estaban Pernatando también Los familiares De los Mineros Atrapados También fue Un lugar Donde se instalaron Comedores Se instalaron También algunos Servicios básicos Para poder Atender a la Gran cantidad De gente Que llegó Hasta este Lugar Y también Otro de los Elementos Importantes Que se pueden Observar Ahí se recuerda Entonces este Hito Al frente Están El lugar Donde se instalaron Posteriormente Las banderas Donde está El nombre De cada uno De los Rescatados De este Lugar Y ahora Entonces En esta ceremonia Se ha Instalado La bandera Número 34 Vamos a Ver si podemos Conversar También Con otro De los Invitados A esta Actividad Vamos a ver Si podemos Acercarnos Ahí vamos A esperar Para poder Conversar Con Don Nicolás Noman Nicolás Usted fue También Autoridad Cuando se hizo El rescate De los 33 Lo mencionaban También Dentro De lo que Es la ceremonia Me imagino Que para usted También Un momento Especial Así es Justamente Era gobernador En esa época Con 27 Años De edad Muy joven Y me acuerdo Justamente Que fui Estaba como Intendente Subrogante Y me acuerdo Justamente De Fernando De la radio Nostálgica Cuando llego Como primera Autoridad A la A la mina San José Me acuerdo Haber conversado Justamente Con la familia Haber hablado Con el presidente Piñera Porque andaba Con teléfono Satellital Y acá no teníamos Conexión Y acá se demuestra El trabajo Mario Con unidad Bien hecho Y hoy día Estamos conmemorando Justamente Gracias a Dios Que tenemos Nuestros Mineros Vivos Después de un Gran Gran trabajo Y que también Fue muy importante La coordinación Con el equipo Profesional Equipos multidisciplinarios Informando a la comunidad Que iba ocurriendo Así que de verdad Hoy día Participar Junto a Cecilia Morel Y su familia Con los 73 mineros Con su familia En esta actividad Me llena de orgullo Y también nos llena de responsabilidad Para lo que viene Para los próximos Para los próximos desafíos Que tenemos Muchas gracias Ahí también Conversando con Nicolás Noman También presente En esta actividad Nosotros estamos acá A la espera De poder conversar También con la señora Cecilia Morel Para poder también Tener cuáles son Sus impresiones Pero si ella está ahí arriba Subió 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 Entonces ahora En este instante Está Ya Bajando Viene junto a Lorenz Goldborn No se tenía Presupuestado Que ella Pudiese subir Pero se hizo el ánimo Se hizo el ánimo Y llegó hasta arriba Junto con Con Lorenz Goldborn Y obviamente Otro de los 33 Ahí vienen Bajando Entonces obviamente A paso Bastante Lento Porque La La subía Digamos Con mucho calor También hasta esta hora De la tarde Pero ahí están Subió la señora Cecilia arriba Para poner la bandera ¿No? Sí pues Está bien Todos pensaban Que no iba a subir Pero Subió Llegó bien allá Qué bueno Qué bonito Que ella estuviera ahí Donde se pone la bandera 34 En honor al Expresidente El expresidente Piñera Así que Feliz Feliz por todo Lo que ha pasado Y Ojalá Esto no se olvide Que sea año a año Sea mejor De Juego Don Leonel Y ahí voy a aprender Inglés también Ah También ¿No fue ya salió ya? Sí No está Ya terminó El turno ya Pero Sigue también Ahí atento En la radio Está escuchándonos Ahí también Don Juan Así que Muchas gracias Ya ves Saludos a mi maizano Enojosa Que esté muy bien Coterráneo de Fridina Así es Oye vamos a ver Si podemos conversar Con Don Omar Reigada Que está ahí Está ahí El señor ahí El señor de anteojo Ahí De Pelito Cano Él es Don Omar A ver si lo podemos Ahí nos Viene acercándose Para acá Ahí la vamos a Como estamos acá Instalados en este sector Don Omar Reigada ¿Cómo está? Gusto de saludarlo Tantos años también Muy bien Oiga yo tengo que contarle acá Una experiencia que tiene que ver Con los 33 Y tiene que ver con mi historia personal También Porque cuando yo llegué a Catacama A trabajar a Radio Chilena Don Omar fue una de las personas Que confió en mí Y que me permitió también Poder quedarme acá en esta región Así que yo estoy muy agradecido de él Y cuando yo vi su foto En quienes eran Los que estaban Atrapados en la mina de los 33 Se generó ahí Una pena muy grande Sin saber en lo que iba a pasar Iba a pasar después Así que Obviamente que el cariño Y el afecto Están vivos todavía Agradecido también De la confianza Que depositó en mí Y ya Bueno me quedé acá Ya soy hijo de Atacama Ya De Atacama Sí es verdad Todavía me recuerdo El día en que Llegaste aquí A Copiapó Y Te acercaste a A la casa donde yo vivía Y me contaste tu historia Que venía ahí a trabajar Y Me diste confianza Y dije bueno El hombre viene a trabajar Hay que ayudarlo Así como Dios me ayuda Yo también tengo que ayudar Y mira Ahora todo este tiempo Que ha pasado Y Te he escuchado siempre en la radio Te seguí En MT Estuviste En la nostálgica Donde hay más Estados Y siempre ahí Pues atento Con mi señora Siempre hablando Mira ahí está Marito Marito Todavía se recuerda Oiga para usted también Un momento importante Hoy día Lo invitaron también A ser parte de la ceremonia Religiosa Integrando también Al mundo cristiano Y eso es parte también De lo que se vive También en El poder mantener la unidad En todo momento Cuesta Cuesta Pero se trata de hacer Cuesta En un grupo Donde Tenemos diferentes caracteres Es un grupo Un poco difícil Pero uno con Con paciencia Con cariño Uno se junta Con los muchachos Y la pasamos bien Así como estuvimos Adentro tan unidos Y bueno Hasta el día de hoy Quisiera que estuvieramos Mucho más unidos Pero por tipo de trabajo Están unos más lejos Otros no nos encontramos Otros que no Que no los queremos ver No No Pero es así El grupo nuestro Pero siempre estamos Con algún contacto Con alguno de los muchachos Vamos a conversar Con la señora Cecilia Ahora Muchas gracias Don Omara Viene bajando también Está ahí Refrescándose un poquito Para poder Conversar con Nostálgica A esta hora Señora Cecilia Como está Muchas gracias Por recibirnos Oiga Nosotros no pensábamos Que iba a subir al cerro Si lo pasa Que no ando Con los zapatos Más adecuados Alpargatas No tienen La suela Como las zapatillas Las mujeres Así es Oiga Emotivo momento Que se vivió Arriba Si nos puede contar Cómo se vivió eso La instalación de la placa La instalación de la bandera Bueno Indudablemente Que este Es el homenaje Más emotivo De todos los que hemos tenido Digo Aquí está el espíritu De Sebastián Vivo Aquí lo representa 100% Su liderazgo Su capacidad De guiar equipo Ya la gestión De conseguir Con todos los países Ayuda Y esa convicción Esa fuerza Ya Esa promesa De que los íbamos A rescatar Como si fueran Nuestros propios hijos Y lograr esta unidad Entre todas las personas Y entre todo Chile Es algo que nos gustaría Mantener como ejemplo Para todos los días De nuestro país A nosotros como Nostálgica También nos enviaron A poder contar Lo que fue también El funeral De don Sebastián Y también Bueno obviamente Que hubo también En ese lugar En el ex congreso Un momento especial Cuando fueron Los 33 mineros También a estar presentes Bueno se va a mantener Dentro de la historia De Chile Esa unión Que va a haber Entre estos hombres Y la figura Del presidente Bueno yo creo Que están indisolublemente Unidos para siempre Como lo decía Luis Urzúa El jefe de turno De ese momento Realmente quedaron Lazo De vida para siempre En todo lo que también Representa El esfuerzo De ellos De los grupos Mineros Su fortaleza Su fe Su capacidad De mantenerse En las condiciones Más adversas Que los seres Humanos Pueden enfrentar Con incertidumbre Con miedo Y lograr Mantenerse enteros Hasta salir El último Que fue Luis Urzúa El jefe de turno Muchas gracias La última consulta Hay un momento especial Que tiene que ver Con la unión del país Y ese video Eso también Le hace falta a Chile Eso es lo que nos gustaría Que volviera A esa unidad Especialmente Las grandes tareas Porque las diferencias Existen Son legítimas Hay distintas posiciones Pero cuando se trata Del bien del país De grandes misiones Como esta La unidad Hace la fuerza Como dice El refrán Muchas gracias Gracias Escuchamos entonces A Cecilia Morel Quien estaba entregando Entonces también Sus Declaraciones Para Nostálgica También en este Momento especial Y bueno Siguen llegando también Más personas Aprovechan también De tomar fotografías Con La ex Primera dama Y nosotros también Seguimos contándole También todo lo que está Ocurriendo En esta Jornada En vivo y en directo A través de Nostálgica Vía satélite Que estamos Desarrollando Esta Transmisión De lo que está Ocurriendo entonces El hito Ya se ha cumplido El hito De poder instalar Entonces esta Bandera número 34 Acá en la mina San José Y Lo que permite También Seguir Manteniendo vivo Este lugar La idea fundamental También es que se pueda Seguir Visitando Este lugar Para conocer La historia También de parte De los propios Mineros Don Jorge Galleguillo Es el que cuenta La historia Y Se espera también Que sean Muchos más Personas Las que puedan Visitar Este lugar Bien Entonces esto es Parte de lo que Hemos llevado Hasta ustedes En esta jornada Los invitados Aprovechan ahí De tomarse Las últimas Fotografías También con Cecilia Morel Y nosotros Agradecemos también A todas las personas Que han seguido Esta transmisión Les invitamos Obviamente A poder Compartirla También Para que más Las personas Puedan Verla Y saber también Lo que se hizo Acá en vivo En directo En el medio Del desierto En la mina San José En un homenaje Al ex presidente De Ciudad de Piñera Se ha instalado Una bandera En su recuerdo Para las personas Que puedan venir También A futuro Ver ahí Donde están Instaladas Estas banderas Muchas gracias